Presenta Sport Center. Somos Deporte. Muy, pero muy buena noche gente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto, qué placer gigante. Comenzar Punta Sport TV. Vive tu pasión. Un nuevo programa, la tercera edición de esta semana y hoy con Fútbol 5 masculino. Con la Liga Amateur en su formato Fútbol 5 que el sábado pasado ha dado fin, ha dado cierre al torneo clausura y están todos los campeones. De todas maneras, todavía quedan dos partidos en lo que tiene que ver con el 2023 del Fútbol 5 masculino porque queda la semifinal y la final anual. Eso lo vamos a ir explicando en el desarrollo del programa. Y comenzamos justamente por la final de la Copa de Oro. El campeón, Charruas, que ganó con mucha contundencia. Cantó lotería, fue 5 a 0 frente a Rejunte y Charruas entonces es el mejor de la segunda mitad del año. Acá los festejos del equipo indio. Hasta el 5 de enero están abiertas las inscripciones para el torneo de verano 2024 de la Superliga Sport Center BBVA. El certamen va a comenzar el 20 de enero en las categorías de Fútbol 7 Libre, Fútbol 11 Libre y Fútbol 11 más 30. Partidos por la noche para mayores de 18 años, encuentros televisados, fotografía en todos los cotejos, canchas de última generación, iluminación LED, no se suspende por lluvia y buen fútbol entre amigos. Por más información, comunicate vía WhatsApp al 095-155-611. Se viene el torneo de verano 2024 de la Superliga Sport Center BBVA. ¡Venían a esto ustedes! Sí, sí, hace años jugamos a esto y nos encanta. Lo hablamos al principio del campeonato, ¿ustedes son de esencia o un equipo de Fútbol 5? Sí, desde el 2009, más o menos. Desde el 2009 jugamos todos juntos, algunos sumamos este campeonato, pero siempre jugamos. Desde el 2009 arrancó el Charron. No es poco tiempo, son 14 años. Sí, sí, me encanta esto. Eran ruisitos, chicos. Sí, 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 sí. Este nomás, taló. Fernando sigue chiquito. Fernando, ¿qué ha pasado en estos 14 años de equipo? Divino, una familia, la verdad. Esto lo empezó, me llamó Víctor con Daniel, que son los que armaron el cuadro y la verdad no me fui nunca más. Obviamente este es tu cuadro, digo porque jugaste la apertura con gatos. Sí. Cuando se armó para la clausura le dijiste, gracias muchachos por la oportunidad, pero me voy con mi equipo. Sí, es que incluso en la apertura le dije, si Charrua entra en clausura, sepan que yo me voy. ¿Qué pasaba si el hombre se quedaba? No, sabía que no, sabía que no. Es fiel, hace años jugamos juntos y hay una familia, como te decís. ¿A dónde va a parar? ¿Hay sede en tu casa? Sí, sí, la sede de Charrua, la presidenta que está allí. Sí. Y la hinchada, que es toda esa que está ahí. La presidenta, esa. Se levante la mano a la presidenta. La cinco. Siempre están. Sueve, juguemos donde juguemos, siempre. Impresionante. Felicitaciones, dedicala a quien quiera. A esa hinchada hermosa y a Misero y a Nacho que está en la red. Vamos arriba, dedíquela. También lo mismo, los tenemos acá en los brazos, así que va para ellos y la gente que viene con nosotros siempre. Eso es un grupo hermoso, es una familia, como quien dice. La verdad que hicieron todo por campeonato La verdad que es impresionante Te veo emocionado Sí, la verdad, es mucho Dedicárselo a quien quieras Y a mi familia, a mi aburrisa que están ahí ¿Cuáles son las chiquitas que están acá? Ellas están ahí Qué bien vos con el tanguito de charrúa Y ellas son todos, las familias somos todos Un título con esta banda Yo los conocía, muchos ya los conocía Pero es la primera vez que jugábamos juntos ahí Me arrimé para sumar, Brian me arrimó Yo conocí a Nando también La verdad que encontramos un grupo muy unido La verdad es como una familia, como dicen ellos Enseguida te integran, te hacen sentir parte En ningún momento te sentís que sos nuevo Y eso es, uno juega por estas cosas en realidad Para divertirse, pasar buenos momentos En un grupo que ya estaba armado Y me sumaron y me hicieron sentir parte Y bueno, nada, se consiguió el primer objetivo Ahora vamos a ver cómo sigue esto Y bueno, seguiremos de cara a la final ¿Habías jugado Fútbol 5 ya así en campeonato? No, en mi vida, nunca En la vida, el primer partido cometí toda la falta técnica Que puede cometer un jugador Menos agarrar la pelota con la mano Que era la única regla que me sabía Además, saqué con pelota el movimiento Me tiraba al piso Me tiraba al piso a barrer Claro, el fútbol 11, el fútbol 7 Pero bueno, está Y al margen de lo que tiene que ver con el reglamento ¿Qué otra diferencia le encontrás al fútbol 7, el fútbol 11? A la hora de correr, a la hora de jugar Claro, es mucho más táctico Quizá un cuadro de todo Gente que puede jugar muy bien Pero si no tenés el orden que necesita este fútbol No ganás Y creo que en parte ganamos Nos inventamos contra cuadros que tenían muy buenos jugadores Pero quizá con el orden Y eso que se conoce hace mucho tiempo Fue como sacamos el partido de adelante Tiene un arquerazo Que aparte es un jugador más en la cancha Sí, sí Es un arquerazo Y la verdad Y juega con los pies Y te salva La verdad que te da confianza Nosotros a veces salimos todos Medio como locos para arriba Porque sabemos que atrás tenemos la respuesta de Hernán Llega sobre la hora Te hace pasar nervios Porque si no tenemos a Víctor que ataja Pero bueno, no es lo mismo Pero bueno, está Vamos arriba, te dedícala ¿A quién quieras? Bueno, a mi pareja A mi vieja Que siempre está haciendo el aguante Y bueno, a esta banda hermosa Las uñas Están pintadas Que es el Te Amo en lenguaje de señas Con Pauli Ella me las pinta de qué chiquita Para todo partido ¿Y ella también se las pinta? No, no, no Me las pinta a mí Solo a vos ¿Y siempre atas con las uñas así? No, cuando son finales A veces ya me pinta A veces sí, a veces sí, depende No, y además lo hizo cuando tenía un año y medio Creo y quedó para siempre Notable la gente de Charrúa Salud campeón Un histórico equipo de Fútbol 5 Como hablábamos por allí con ellos Es verdad que ahora también juegan en Fútbol 7 Pero ellos se iniciaron hace muchos años Jugando justamente torneos de Fútbol 5 Rejunte que perdió De todas maneras va a estar en la semifinal anual Por ser el equipo que jugó apertura-clausura No es el caso de Charrúas Que solo jugó la segunda mitad de año Rejunte sí Jugó los dos torneos Y por eso en representación de Charrúas Por llamarlo de alguna manera Va a jugar la semifinal anual Esta semifinal se juega el sábado que viene Y es contra los gatos Que ganó la apertura O sea, apertura contra clausura Y el que gane Va a la final del año Contra el ganador de la tabla anual Que es Ink Soccer Nos metemos en la Copa de Plata Del torneo clausura Qué lindo que estuvo esto Estoy mirando por acá Empate Dos a dos Entre los gauchos y Unión Pero la Copa Se la llevó los gauchos Que fue el mejor en la definición por penales ¡Suscríbete al canal! La definición de penales más larga de la historia No, estuvo complicada la cosa Pero está Se pudo y ve Divino que la banda se llegue a una Copa Sí, importante, importante ¿A quién se la querés dedicar? Y a los gurises acá Que dejaron todo hasta el final El primer campeonato de los gauchos En el Sport Center Y estamos muy contentos La primera Copita Una buena Copa la Copa de Plata No Copita, no se me alchoque Copa de Plata Y vamos a ver si armamos Fútbol 7 también Si, ni hablar Primer campeonato, arrancamos hace poquito Y vamos a darle para adelante No queda otro ¿Cómo te sentiste vos en el campeonato? Sí, yo notable con los gurises ¿Por qué ganaron hoy? Y metimos huevos Metimos huevos Sí, había que meter para ganar y bueno ¿Y después los penales se ligó o hubo calidad? Y no, salió de todo ¿A dónde va a parar esta Copa? ¿A la casa de alguien tiene que ir? Vamos a tener que hacer ¿Acá el señor? Y suponemos que sí vos Se la quería llevar al goleador pero ¿Ya la habías pedido vos o no? ¿Cómo fue la chava esta? No, está la sede ahí vos ¿Por qué la vendemos? Y repartimos Repartimos Agarra una bolada de la corto Pará, ¿y en la casa de quién es la sede? Y acá en casa ¿Está para meter comidita ahora con la copa o no? ¿Y se festeja vos? ¿Qué lo podemos llenar? ¿Y fernesito? Pará, pará ¿Vos qué de qué crees? Cerveza Cerveza El fernet ¿Cuánto de fernet y cuánto de coca iría acá? Tranqui, 70 a 30 Tranqui Claro El primero por lo menos Después a medio que va pasando la noche El hombre del fernet acá ¿Vos sos el del fernet? ¿Cómo lo armarías vos acá? Hoy 70 a 40, copa 60 a 40 Para festejar Para festejar 50 a 50 ¡Gracias! 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 Liga Amateur Sports Center te invita al torneo de verano 2024. Las inscripciones están abiertas hasta el 5 de enero. El certamen va a dar inicio el 20 del mismo mes. En categoría Fútbol 7 más 16, los sábados en la tardecita noche. Con fotografía en todos los partidos, canchas de última generación, no se suspende por lluvia, buen fútbol entre amigos y cantina para el tercer tiempo. Informate al WhatsApp 095-155-611. Es la Liga Amateur Sports Center en su torneo de verano 2024. Segundo bloque de programas, segundo bloque de Punta Sport TV. Seguimos adelante con la definición del torneo clausura en la Liga Amateur, formato Fútbol 5 masculino. Hablando de Fútbol 5 masculino, el domingo que viene se define el Fútbol 5 femenino también. Así que éxitos a todos los equipos, a todas las chicas que están en zona de definición. Se define el torneo clausura. Después hay que ver también cómo se procede con el campeón del año. Nos metemos en la Copa de Bronce entonces, Los Gatos 7, Capuera City 4, Los Gatos se lleva la Copa de Bronce. Siempre es una Copa importante, sea la Copa que sea. Lo importante es participar y, como te digo, es importante para todo el grupo. De todas maneras, a ustedes siempre les gusta estar un poquito más arriba. No sé si por ahí se confiaron en que ya tienen la apertura y en este como que descomprimieron. O los rivales también juegan. No, no, los rivales también juegan siempre. Siempre. O sea, si bien estuvimos muy desarmados también en la gran parte del campeonato. O sea, jugadores que están en el día mayor, cosas y todo. O sea, se les entiende también porque tienen un compromiso aparte. Pero ni que hablar que los rivales también juegan. Entonces siempre no iban a jugar de igual a igual. Era obvio que no iban a salir a jugar y a ganar porque habíamos ganado en la apertura. O sea, siempre que vos ganas un campeonato de arranque después te van a salir a ganar siempre. Entonces también era importante para nosotros y ya brinda la competencia. ¿Cómo te ve vos en el fútbol 5? O sea, sos prácticamente un jugador más. El que tiene lo alto tiene 5 jugadores en la cancha. Y por suerte me va bastante bien. Como vos decís, soy un jugador más. Me gusta jugar adelantado, jugar con los pies. Que es lo que me encanta. Entonces también pateo bastante. ¿Cuántos hiciste goles? Hoy dos. Hoy dos. ¿Y en el campeonato clausura en general? No sé si no hice 6, creo. 6, 7 goles. ¿Cuántos con arquero vos? Y por suerte se me da. Se me da, como te digo. Me gusta jugar. O sea, soy un jugador más para ellos. También creo que es una ventaja. También. Porque hay otra salida que tenemos de fondo. Entonces digo, le suma bastante yo también. Jugando con amigos, por ejemplo, con el Ardilla acá. Con el Ardilla siempre. Siempre que ya son varios cuadros que hemos coincidido. Campeonato. Entonces también contento por mí, por él y por el grupo también. Están en la semifinal del 2023. Justamente por haber ganado en la apertura. En un rato juega Charrúas y Rejunte. Que son los dos que van a definir el clausura. Para la semifinal, ¿preferís alguno de los dos? ¿Te da igual? No, yo creo que me da igual. Porque los partidos hay que jugar. Puedes tener preferencia por uno, pero te van a salir a jugar igual. Entonces hay que jugar los partidos. ¿Se queda alguno a mirarlo? No sé si se va a caer alguno o se va a ir. No sé. Porque ahí pueden llegar a ver a uno de los rivales. Está lindo, está lindo para quedarse a mirar. Dejame dedicárselo siempre a mi hijo. Mi hijo, mi hija, mi tío, mi madrina. Y para la banda. ¡Felicitaciones Gatera! Que como dije hace un ratito, el sábado que viene van por la semifinal anual por haber ganado el torneo de apertura. Vamos a la Copa Amistad. Acá en esta Copa se jugó un triangular diferente a las demás definiciones. Donde era semifinal final. Acá fue un triangular y se da algo particular. Que es que el equipo que tenía fecha libre en esta última etapa fue quien se quedó con la Copa. Porque la curva le ganó 7 a 5 a Bunker. A ninguno de los dos le dio. Y la herradura sin jugar se quedó con la Copa Amistad. Yo estoy contento por la entrega que hizo mi equipo. Creo que nos merecemos la Copa más que nada por eso. Es un logro. ¿Cómo vivieron el partido estando ahí afuera, Boric? Porque hinchaban un poquito por la curva. ¿Cómo era? No, no. Hinchando para los dos cuadros. Los dos se lo merecían también. Y bueno, nosotros también. Ahora la pregunta es. ¿Dónde va a parar la Copa? ¿La casa de quien? ¿Cómo hacemos? Para mi casa. ¿Y no se discute? No. ¿Y no? No, porque lo hemos estado metiendo siempre con los gurises. Atrás de todos los gurises y se la merece. Yo creo en esto y siempre estoy. ¿Tiene grupo de WhatsApp? Sí, obvio. ¿Quién es el más activo en el grupo de WhatsApp? ¿Qué más habla? ¿Quién más habla? Es él. ¿Cosas como qué dicen ese grupo de WhatsApp? Hay que meter gurises. Hay que unirnos más. Todas esas cosas. Audio de dos minutos, tres. Sí, claro. Ni el por dos no sirve con este loco. ¿Se escuchan los audios cuando son largos? No, no. Se sirve. Ni siquiera en dos X y nada. Tampoco. Yo ni siquiera en otro grupo a veces. Ni siquiera entras. No, yo no. Se está echando solo. ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? ¿Te matas Armando al saludo? No, está. Y no me lo escucha. Capaz que lo escuchan y se incentivan. Cuando nos enteramos que es de él, apagamos el teléfono. Llega la notificación y ya está. Hasta luego, Jere. No, pero me imagino que alguno más habla también. No, no. Es el único. El E de segundo. El E de segundo. Es como un nuevo. Ahora, la última pregunta. ¿En ese grupo de WhatsApp solo cosas del campeonato? ¿O se hablan otras cosas? Sí, cosas del campeonato nomás. Cosas del campeonato y otras cosas referidas al campeonato. Siempre al campeonato. ¿Te dedica a la Copa a quien quiera, Jere? Sí, a los compañeros que no pudieron venir hoy. A Tomás, a Matías, a Darío. A todos ellos. Al Facundo Clavijo también, que no pudieron venir. Y bueno, nada. Para ellos, porque trajeron hasta el final. Me parece que el logro es más que merecido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el Balón Oficial de SportsCenter. Pelota de PU que no se deforma con el tiempo. Vos la podés adquirir en Complejo SportsCenter, Francisco Aguilar y Sarandí. O comunicarte por más detalles al WhatsApp 095-931-646. Pelota Oficial de SportsCenter. No te quedes sin la tuya. Tercer y último bloque de Punta de Sport TV. Continuamos adelante con más programas y seguimos con el fútbol 5 masculino, con la Liga Amateur. Vamos con los premios individuales del torneo clausura. El goleador del certamen, Brian Fernández, con 27 goles convertidos. Hay que decirlo también, y ahora vamos a hacer referencia en la nota, que en un encuentro él hizo muchísimos goles. Por arriba de los 15, no recuerdo ahora el exacto número. Creo que 18 hizo en un partido solo, un partido atípico. Y bueno, ese encuentro obviamente lo ayudó un montón para ser el goleador de la tabla. Además, el arco menos vencido del campeonato es para Ink Soccer. El arquero justo no estaba disponible y vino el delegado a recibir el premio. A quien le agradecemos un montón. Vino David hasta nuestras instalaciones. Y el premio Fair Play de la categoría es para la Academia. Copa muy importante, una copa preciosa, un copón. Tremendo trofeo. Además, la gente de la Academia que estuvo peleando el certamen. Y aún así, no recibió una sola tarjeta en todo el campeonato. Y eso es recontra meritorio. Con los informes de las tres premiaciones, nos vamos a continuación. Lindo, no estoy muy acostumbrado a hacer muchos goles. Pero bueno, se ven esta oportunidad cedida y hay que mandarla para adentro. ¿No venías ya jugando fútbol 5 con ellos o te sumaste ahora? He jugado un campeonato y eso, pero nunca había jugado con ellos. ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo fue la movida? Me invitó Diego Roja, que habíamos compartido ahí en otro cuadro y eso. Y bueno, me sumé, lindo grupo, linda gente. La verdad, tienen un grupo precioso. Te llevó la copa, está recontra merecida. Pero no puedo dejar de mencionar el partido que hiciste. ¿Cuántos goles? 18. 18 goles en un partido. Sí, 18. ¿Hasta antes de ese momento capaz que no le venías dando mucha bolilla a la copa? No, no, y en el momento tampoco. Iba haciendo los goles nomás y de afuera dijeron, che, mirá que te da cuatro goleadores, no sé. ¿Cómo estás? Bienvenido sea. Y ahí te pusiste a tiro. Y ahí me puse a tiro. Bueno, felicitaciones, no sé dónde va a parar la copa. Se la voy a dar a Víctor ahí para... ¿Para la sede? ¿No te la llevas para qué pasa? Para la sede, no, no, para la sede. ¿No sabía esto Víctor ya? No, no, no le había comentado nada. Víctor, ven un segundito para acá. Vio lo que está diciendo Brian, que la copa no se la va a llevar para la casa, y se la va a pagar para la sede también. Bueno, muchísimas gracias. Me tenés para decir al respecto. No, muchísimas gracias y va a estar bien cuidados. Vamos arriba. Y otra cosa, no la den querer llevar a la casa porque no le van a creer que es de él esta. ¿Cómo? Que no le van a creer que es de él esta, por eso no la llevan acá. Claro. Bueno. Felicitaciones por la copa, porque está, es un trofeo grupal, digamos. Pero el arquero que tendría que recibirlo, vos me dijiste que hasta llega tarde a los partidos, que era difícil que viniera. Sí, muy difícil que venga. Hasta los partidos siempre llegaba tarde. Los comienzos de los partidos siempre comenzaba con uno de los jugadores atajando. Ya aprovechaba pasar las facturas. Se aprovechaba. Siempre estaba caliente con él, imagínate. Y alguno de los partidos terminaba atajando siempre un jugador y la mitad del segundo tiempo sí a veces estaba. Y siempre llegaba tarde. Así que no podíamos solo venir porque... Era imposible. Si no había los partidos, no recibía el premio. Imagínate. ¿Está mejor porque usted está en la final del año? ¿Juega rejunte contra los gatos si preferís a alguno de los dos rivales? No, cualquiera de los dos son buenos rivales y bueno, esperamos el resultado de cualquiera de los dos para pelear a ver esa final anual y bueno, a ver quién es el mejor. Está bueno eso, que el equipo que hizo más puntos en el año sea el que esté depositado en la final. Porque usted no ha ganado ni partido ni clausura. No, no, no. No tuvimos la suerte, pero tuvimos el mejor puntaje y estaría bueno que lo podíamos haber ganado. Y estaría bueno a ganarlo. Estamos esperando, bueno, que llegue ese día. A ver. Los tatuajes. Hay como un juego de palabras ahí. Exactamente, es lo mismo. ¿Con quién estás? Estoy con mi hija, Emma. ¿Se lleva el trofeo? Se lleva el trofeo. Ella es dueña de todos los trofeos. ¿Los trofeos del link? ¿A dónde van a parar? Ahí mismo. Están todos en el local, sí. Ahí va. Menos algunos de los goleadores, vaya vencida, que casi siempre estamos ganando en Fútbol 11, se lo llevan los compañeros. Tenemos al goleador que ganó Gonzalo Herrera que sí está en la sede. Llevo una recompensa, por lo menos, a todo el campeonato que nos mandamos. Sinceramente no pensamos que lo fuéramos a ganar. La ganamos creo que sin querer queriendo, sin darnos cuenta. Eso te voy a preguntar. No es que la buscaron. No, no la buscamos. Se fue dando. Se fue dando. Quiere decir que tratamos de jugar a la pelota. Aparte coincidís conmigo que es más difícil pelear el campeonato como les hicieron ustedes. Y además, no, no dan una patada, pero uno no dice una mala. Dice porque si te va un jugador, tenés que bajarlo. Sin embargo, ustedes se mantuvieron ahí. Nos mantuvimos ahí, por suerte nos mantuvimos ahí. Como te digo, tratamos de jugar a la pelota y jugando a la pelota creo que tuvimos un juego limpio al mismo tiempo. ¿A dónde va a parar esta copa? Tan linda, tan grande. Y están yendo a casa. Con el hijo. Están yendo a casa. Vamos a ir a casa. ¿Y no se discute eso? No, no. Podemos pedirlo una semana. Están todos ahí. Todos los campeonatos que hemos ganado están todos ahí en la casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás bien que se le echa el nombre? Está perfecto. Sí, pero se sabe, hablando fuera de broma, que hay del club. Es de todos, es de todos. Es momento de hablar de lo que pasará el próximo sábado porque los Gatos y Rejunte buscarán un lugar en la final del año. El partido va en Complejo Sports Center a partir de las 20 horas. Vamos arriba, muchachos. Felicitaciones. Nosotros llegamos al final del programa. Esperamos que el contenido haya sido de su agrado en esta edición especial porque estuvimos justamente con los campeones del fútbol 5 masculino. Ya estamos trabajando también en todo lo que se viene durante el fin de semana. Mañana las definiciones del fútbol 7, ¿no? Del torneo clausura. Vamos a estar en Parque Sports Center para hacer la cobertura y la semana que viene mostrarte a vos todos los campeones del fútbol 7. El sábado, por supuesto, se juega la semi del campeonato anual del fútbol 5 masculino. El domingo hay que ver cómo nos repartimos porque se define el fútbol 11 libre de Superliga y también el fútbol 5 femenino. Y el lunes, la gran final anual del fútbol 11 más 30. Mucho fútbol para ver y mucho Punta Sport para ver también la semana que viene. Recuerden, martes, miércoles y jueves 22 horas a través de Más Televisión el canal de todos. Llegamos a todo el departamento a través de Punta Cable, Cable Carolino y Video Cabre Oeste. Y a las 23 estrenamos nuestros programas en www.puntasport.tv o en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre www.puntasport.tv y si, Paco, no le íbamos a poner el nombre de otro programa, por supuesto. Gracias por estar en la puesta al aire, hermano. Nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo grande. Chau. Presentó SportsCenter. Somos Deporte. www.puntasport.tv Gracias.